¿Tu nombre? Antonio, usted era venido en el camión, me dice. ¿Qué fue lo que ocurrió, hermano? Cuéntame. Un balanceo ahí entre dos vehículos más que veníamos. Entonces, en la pista mojada, todos tuvimos que buscar la fuerza y la manera de ver cómo caíamos aquí, porque si nos veíamos caído por aquí, le damos la gracia a Dios que estamos bien. Pero hay que agradecerle a Dios por todo, que todo el día con nosotros. Pero estamos vivos, por lo importante. ¿Cuántas personas venían juntos? Teníamos un tren, el sofeo, un guaguián y yo, el ayudante. ¿De qué viene cargado el camión? De pollito. ¿Y para qué compañeros trabajan? Para pollo eco. Entonces, me dicen que hay una jipeta debajo del puente también. Sí, mirad ahí donde está. Yo ni veía esa jipeta, ahorita fue porque la vi. No sé ni cómo esa jipeta cayó ahí abajo. Pero no hay persona herida, ¿verdad? No, parece que no. Pero gracias a Dios estamos vivos. ¿Hacia dónde te iban entonces? Nosotros íbamos hacia San Pedro. A San Pedro, de Macorí, ¿verdad? Repítame tu nombre. Antonio Acota. Gracias Antonio por la información. Gracias.